Con su venia, diputada presidenta, daré lectura a lo más relevante de esta iniciativa y solicito insertar su texto íntegro en el diario de los debates. Durante muchos años, México ha tenido la mala fama de ser un país corrupto. La corrupción es su uso y costumbre entre muchos ciudadanos y servidores públicos. Cada vez más, los medios han denunciado actos de corrupción por funcionarios y servidores públicos desprovistos de ética que utilizan su cargo para beneficios propios, dando lugar a que la seguridad y el derecho de los ciudadanos se convierta en una ilusión. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017 indicó que en México la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes es de 25 por ciento. Asimismo, la tasa de población que experimentó algún acto de corrupción al realizar un trámite personal fue de 14 mil 635 por cada 100 mil personas. Cabe mencionar que los trámites con mayor porcentaje de corrupción en ese año fueron, en primer lugar, contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5 por ciento de corrupción. En segundo lugar, permisos relacionados con la propiedad con un 30.7 por ciento. En tercer lugar, trámites ante el Ministerio Público con un 25.1 por ciento. En cuarto lugar, los trámites municipales con 18.6 por ciento. Y en quinto lugar, trámites en juzgados o tribunales con 18.4 de actos de corrupción. Para el año pasado, la corrupción sigue destacando entre los principales problemas del país, según el Barómetro Global de la Corrupción 2019, que registró que uno de cada tres personas tuvo que pagar un soborno para acceder a un trámite o servicio público. En el entendido de que la Administración de Justicia puede ser un refugio para las y los ciudadanos, los magistrados, al ofrecer protección, obtienen poder y respeto ante la sociedad. Abanderado la imparcialidad y objetividad. No obstante, también existe la corrupción entre los jueces y magistrados, lo que implica la quiebra del principio de igualdad entre los ciudadanos y el derecho a una tutela jurídica efectiva. Con el abuso de poder, no se puede garantizar la justicia y se va debilitando la confianza en las instituciones públicas. El pesado mes de junio, se hizo público que el Poder Judicial de la Federación ha tenido casos de corrupción durante los últimos cuatro años, colusión en la delincuencia organizada, nepotismo e incluso acoso sexual. De igual manera, la corrupción y el nepotismo han estado presentes en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde salió a la luz que cinco magistrados cuentan con familiares trabajando dentro del tribunal. Así es, la corrupción sigue vigente en el Poder Judicial. Además, se puede contemplar que existen magistrados que han permanecido durante muchos años en el cargo, abusando del poder. De tal forma, la inmovilidad en un cargo se ha convertido en un factor que propicia las malas prácticas de algunos funcionarios, jueces y magistrados. Los actos de corrupción en el Poder Judicial también propician que los magistrados se llenen los bolsillos de dinero, vendan la justicia al mejor postor, liberen delincuentes y protejan a quienes matan, violan y roban. En contraste, destacados comunicadores que denuncian el hedor corrupto de algún servidor público son condenados por el mismo Poder Judicial a pagar millonarias demandas por su atrevimiento a decir la verdad. Con la finalidad de contribuir a la lucha contra la corrupción y a una efectiva impartición de justicia que tome en consideración los valores y la ética, se presenta la iniciativa. La presente iniciativa propone reducir la temporalidad en el cargo de los magistrados de las salas superior y ordinarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Actualmente, los magistrados de la sala superior de este tribunal duran en su cargo 15 años improrrogables, mientras que los magistrados de sala ordinaria permanente por 10 años, que pueden prorrogarse hasta 20 años. Aquí, nadie con sentido común puede cantar que 20 años no es nada. Sin duda, 20 años en la élite del poder y del dinero pueden descompensar, pueden descomponer y pervertir, pueden llegar a corromper. En este sentido y en la situación actual, si realmente queremos construir una sana y efectiva impartición de justicia en nuestra sociedad, es necesario que en este tribunal se reduzcan los periodos de magistrados de 20, 15 y 10 años a un lapso de seis años en el poder. Suena drástico, pero si lo examinamos bien, será aún insuficiente para acabar con la corrupción y el abuso de poder en lo que es uno de los nidos de impunidad de nuestra capital. Diputadas y diputados, por lo anterior, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.